La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. ¡Gloria a ti, Señor! Un día, Jesús estaba enseñando, y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar, para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos alegres porque este es el tiempo nuestro para nosotros, el tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, en donde te invitamos a participar del camino que conduce a la experiencia con Jesús. Y hoy, queridos hermanos, el Evangelio es propicio para ello. Qué hermoso escuchar que unos hombres traían en una camilla a un paralítico, lo trataban de acercar a Jesús y no se dejaron intimidar por nada, ni siquiera porque había toda una muchedumbre. Se colearon, por así decirlo, pero lo hicieron en bien de otra persona, alguien que necesitaba encontrarse con Jesús para ser sanado y para encontrar el perdón de sus pecados. Jesús, al ver este detallazo de parte de estos hombres que no estaban buscando un beneficio personal, sino un beneficio para el prójimo, Jesús entonces sana a aquel hombre, le perdona sus pecados, sin importar aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos hombres que solo estaban ahí para criticar, pero que no hacían el bien. Y qué importante aquí reflexionar en lo siguiente. Estos hombres llevaron en camilla al paralítico para acercarlo a Jesús. Y tú, como cristiano, ¿a qué personas estás llevando a Jesús en este momento? ¿Estás acercando a alguien a Jesús? Esa es la pregunta principal. Porque si en Navidad tú no eres capaz de acercar a alguien a Dios, entonces, ¿qué estás haciendo como cristiano? Y otra pregunta preciosa a reflexionar hoy es, ¿a ti quién te lleva a Dios? ¿A ti quién te acerca a Jesús? Porque así, como estamos llamados, invitados a acercar a otros a Dios, también estamos llamados a aceptar esa invitación de otras personas que nos invitan a orar, que nos invitan a acercarnos al Señor de una manera más íntima, más profunda, desde la experiencia de la caridad y la misericordia. Qué bonito el final del evangelio de hoy. Hoy hemos visto maravillas. Que tú puedas decir también lo mismo de aquellos que te acercan a Dios y que estas personas puedan decir también lo mismo de ti que los acercas también al Señor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.